El gran cañón no existiría sin el río Colorado, un río que fluye de manera continua en el ambiente desértico. Al descubrirse el agua por las laderas occidentales de las montañas rocosas del sur, sin la elevación de la meseta del Colorado no habría habido miles de metros de roca. Es lo que me está alucinando, que aquí es un peligro. No te arrimes. Esto es un peligro. Esto sí que era para despeciarlo. Vicente, ven. ¡Tampias, ven aquí, mozo! A ver, que tiene esto que envidia las hoces del duratón. No, aquí no me da. No me da porque tengo este... Pero no me digas que esto no... Pero no me digas que esto no... Esto está estaría bien, eh. Si el productor dice que está a la mejor vista... El río tiene que ser aquello de río, es la playa, eso es marrón, eso es marrón, es la vista que es la manja. Bueno, también hemos visto. Bueno, también hemos visto.